Bueno, hoy la presencia de Eddie para tratar el tema obviamente que ocupa la agenda pública a nivel mundial como es la muerte de la reina Isabel II y la proclamación que va a ser oficialmente mañana de Carlos III como nuevo rey. Carlos III. Ayer estábamos justo al aire, mientras estábamos nosotros al aire yo tenía de atrás el monitor con la BBC de Londres y en un momento dado escuché Su Majestad ha muerto. Y ahí fue que no me animé a dar semejante noticia, primero chequearla hasta que bueno, efectivamente la reina ha muerto en Inglaterra y estamos en comunicación con un youtuber, él es de Rawson de Chubut, Nacho Zeta para que nos cuente, justamente está en la estación Elizabeth II allí en Londres. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Sí, mira como decía, te voy a mostrar antes de que siga tapando la Elizabeth Line, niña Elizabeth. Que es de color morado, que era su color favorito, línea medianamente nueva, para bueno, marcar un poco la importancia de la reina y empezar mostrándoles eso de fondo. Bien, ayer en tu canal de YouTube mostrabas justamente el momento en el que el Palacio de Buckingham se llenaba afuera de gentes, velas, flores y también contabas un poco los protocolos a seguir ante la muerte de la reina. Sí, sí, bueno, ayer fue todo muy rápido porque sobre el mediodía de Reino Unido se supo que estaba mal de salud y sobre las 6, 7 de la tarde fue que se notificó de la muerte. Ellos no estaban en Escocia, no estaban en Londres, no estaban en el Palacio de Buckingham, por eso el foco estaba puesto allí. Pero igualmente en Buckingham, como decís, empezó a juntar gente, los medios de comunicación y no se conocieron las noticias sobre la tarde, noche, sin que empezó más gente. Y mucha gente hoy también, porque hoy el ya Rey Carlos viajó a Londres, al Palacio de Buckingham. Y de hecho, en este momento, a las 6 de la tarde, hora británica, está dando su primer discurso como Rey. Bien, y contanos un poco, son 10 días de luto, ¿no es verdad? Sí, 10 días de luto en total, en vez que se realizan distintos tipos de ceremonias. Ceremonias tanto como para recordar a la reina y tanto también para el huevo rey. Y todo termina en el funeral de la reina que va a ser, según leía hace poquito, el lunes 19. Queda confirmar, pero entre el domingo 18 y el lunes 19 va a ser el funeral. Bueno, ¿qué has podido observar en cuanto al comportamiento, las sensaciones de la gente común? Porque si bien fue un shock de esta monarca que los acompañó 70 años de la vida de Gran Bretaña, pero la vida continúa y los problemas continúan, como los temas energéticos, el aumento de precios y muchas cuestiones políticas más, que coincide esta semana con la designación de Listras también. Sí, a ver, yo estoy en Londres. Londres es una ciudad, es como una burupa dentro de la tierra. La mitad de los habitantes son ingleses, la otra mitad son extranjeros. Entonces es como vivir un poco una realidad distinta, pero sí que en otros lugares tal vez han volvido más, más en pueblos, más en Reino de Inglaterra, un poquito más típicas inglesas, digamos. En lo otro lo que se vive sí es el comportamiento de gente en lo que es el Palacio de Váquiz, en las residencias reales. Sí que se vive ese aglomeramiento de personas que van a ver qué está sucediendo, pero como pueden ver en el día a día estamos en horario laboral, seis de las tardes la gente vuelve a su casa y sucede todo con total normalidad, las jornadas laborales no se alteran para nada, ni hoy ni la semana que viene, no se va a aclarar ningún periodo por ahora. Así como vemos las cosas continúan, obviamente con los protocolos y demás, pero en términos de día a día, en la calle, todo sigue igual. Perfecto. Bien, bueno, para los que quieran ver el canal de YouTube de Nacho, Nacho Z, con la Z solo, y ahí van a poder ver todo lo que Nacho grabó justamente afuera del Palacio de Buckingham y está muy bien explicado todos los protocolos. Gracias, Nacho. No, de nada, gracias a ustedes. Chao, hasta luego, muy amable. Hasta luego. Bueno, tenemos que preparar un informe también, Edi. Sí, con dos tucumanos que vivieron muy de cerca todo esto, se llama Checri Loando, que estuvo ayer a la noche en esta Londres que generalmente llueve, pero ayer en un determinado momento salió la luna. La luna hay. Y también Benjamín Neville, que nos cuenta las expectativas que hay en Inglaterra. Telefeno, quizás está en este momento aquí en cámara, se encuentra en el tablo. Estamos en el medio de la rambla, empieza a actuar la policía. Hola, Edi, son las 9.30 aproximadamente de la noche acá en Londres. Esto es el Palacio de Buckingham. Se puede ver que hay bastante gente acompañando con tristeza el fallecimiento de la reina. Si te tengo que comentar qué es lo que se percibe como un argentino que vive en Londres, es mucha tristeza y mucho agradecimiento a la vida de la reina dedicada a su país. Por otro lado, también destacan la humildad con la cual la reina ha llevado adelante su reinado durante los 70 años. Destacan que ha sido el reinado más largo de la historia del Reino Unido. Por otro lado, algo que mencionan los medios es que hay un nuevo rey. Y el rey es el príncipe, el que era el príncipe Carlos, ahora es el rey Carlos III. También eso genera mucha expectativa hacia adelante, que es lo que puede llegar a ser. Te mando un saludo grande desde acá, desde Londres. Buenas noches, Edi, ¿cómo estás? Bueno, respondiendo tu primera pregunta, ¿cómo se está viviendo acá? Bueno, se está viviendo con mucha conmoción, mucha tristeza. La gente se está congregando en los distintos palacios. 70 años, imagínate, son 70 años de reinado. Se suspendieron eventos deportivos. Se hicieron, bueno, hoy todas las noticias estuvieron hablando de la reina. Sí, es algo muy, muy fuerte. Si la gente apoya o no la monarquía acá, te diría que hay un porcentaje muy bajo de gente que no la apoya, que está en contra de la monarquía. Y después tenés la gran mayoría que sí la apoya y eso se divide entre gente que la apoya por tradición, por mora a mora la reina. Y después los otros que son más prácticos y que argumentan que el turismo que genera la monarquía genera mucho más recursos de lo que ellos consumen. Y la reina creo que encontró un rol bastante práctico y bastante útil dentro de la monarquía, que es ser la embajadora de este país y lo cumplió muy bien, realmente. Se entregó al servicio de este país, realmente no se le puede discutir eso. ¡Gracias!